hola amigos de pintura y hojalatería con misel quiero hablarles brevemente de algo que me pasó ahora día un amigo me pidió que fuera al lugar donde él trabaja tienen barrio en un lugar muy bueno hacen muy buenos trabajos eso sucede que él estaba pintando una camioneta 2018 toda la parte atrás de la cama y estaba usando una pintura azul metálica muy muy bonita sólo cuando llego pues me dice mira esto la pintura la reacción que me está haciendo una pintura metálica llena de spot llena de manchas de perlas acumuladas de metal acumulado en distintos lugares desde luego que se ve muy feo son la temperatura estaba bien alta todavía hacía calor y cuando lo primero que le pregunté fue qué tipo de reducer estaba usando porque le hago esta pregunta de los reducer bueno pues las pinturas metálicas son pinturas que necesitan un tiempo determinado para su secado si aceleramos si aceleramos el secado de ese tipo de pintura tiene como resultado que a veces se nos acumula la perla en diferentes partes y se ve muy feo luego que uno pone el clear o el barniz encima pues vamos a ver una pintura manchada de perla por diferentes lugares se ve muy muy feo y es un camión nuevo prácticamente ahora él me explicó que había usado un reducer rápido que sucede no es conveniente usar reducers que sean rápidos incluso medios en pinturas metálicas siempre acostumbrado y he podido aprender la ventaja de usar un reducer lento los reducer lento dan tiempo cuando usted atomiza la pintura metálica pues que los metales se acomoden de forma pareja claro tiene que ver también las pinturas hay pinturas que los binder que es la base donde se aglomeran todos los tintes son binder que no son malos no son de una buena calidad y también provoca a veces que las perlas se nos acomoden los metales se acomoden en grupos en distintas manchas y realmente eso desluce mucho son pinturas que no tienen muy buena calidad son pinturas baratas que si hacen el trabajo pero realmente no queda igual por esto siempre utilice en pinturas metálicas incluso en tiempo de invierno aunque hay muchas personas ponen bases primeramente para cubrir con incluso thinner que es un acelerante es un disolvente pero que es fuerte es rápido sumamente y seca muy muy rápido y muchas veces lo utilizan invierno ponen las primeras manos de ese con ese lo mezclan con thinner y luego encima ponen la pintura mezclada con reducer incluso si usted lo hiciera así puede hacerlo pero si lo hiciera así las últimas manos dos tres manos de pintura que usted de últimas para acabar el trabajo utilicen un reducer lento aunque tenga que esperar un poquito más de tiempo para secar para que la pintura seque y usted limpiar la atmósfera que pueda ver pues eso va a darle ventaja de que el trabajo quede en mejores condiciones así que los reducers se dice hay reducers que son universales y reducers que son la misma marca de la pintura me gusta usar la misma marca de la pintura pues hay mucha más ventaja cataliza o trabaja disuelve mucho mejor pero siempre tenga presente que el propósito a la hora de usted usar estos disolventes estos reducers es usted tener el mejor resultado siempre le voy a recomendar que use un reducer lento a la hora de usar pinturas metálicas ahora si usted está usando una pintura que es sólida usted puede usar un reducer medio pero incluso si usted con usando pinturas sólidas utiliza un reducer rápido usted va a ver que usted atomiza la pintura pero el acabado si usted toca va a sentirlo algo como como lija usted lo va a sentir la superficie un poco erizada rough como decimos también verdad sin embargo con el reducer lento siempre usted va a tener una superficie más lisa más pulida lo que le va a permitir a usted cuando ponga el clear en sí que quede estirado que quede bien acostado eso le da un mayor resultado una mejor ventaja así que espero que le haya servido este vídeo que hemos hecho con el propósito de explicarle la conveniencia de los reducer a la hora de nosotros pintar como siempre le digo inscríbase inscríbase suscríbase a nuestro canal denle un like a este vídeo compártalo cualquier sugerencia que usted quiera darnos siempre será bienvenida y cualquier pregunta que desea hacer siéntase libre a hacerlo nos vemos en el próximo vídeo